Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación A. De mucho interés y dando a conocer en el ámbito espiritual, eclesiástico, los eventos, testimonios, entrevistas con diferentes hermanos y hermanas sirviéndole al Señor. En esta ocasión tenemos con nosotros en el set del canal a nuestra hermana Marina Castaneda. Con una trayectoria grande, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Pero queremos que ella nos cuente, ¿verdad? Nos cuente, nos testifique de la forma que Dios tocó su vida, que la trajo hasta este año. Año 2015. Desde que año el Señor viene tratando con ella sobre la alabanza. Y hay algo, un género que nunca, nunca, nunca va a pasar de moda. Algunos dicen que va a pasar de moda, que ya pasó de moda. Pero para mí la alabanza y la inspiración nunca va a pasar de moda porque es lo que Dios da, lo que Dios inspira para poderse lo dar. Así que, hermana Marina, bienvenida a nuestro canal, Canal 7, bienvenida. Realmente para nosotros es una tremenda bendición poder tener y dar a conocer no solamente al pueblo texiano, sino alrededor y para todo el mundo, ¿verdad? Canal 7, la señal de la plenitud de Dios, se complace en tener en nuestro ser. Así es que cuéntenos, hermana Marina, bueno, después del saludo para la teleaudiencia de Canal 7. Amén. Gracias, hermano Aracón. Qué bendición poder nos acercar hasta la intimidad de sus hogares para bendecirles a través de este medio. Y mi nombre es Marina Castaneda. Les sirvo al Señor. Soy una servidora de él, de la alabanza. Y es un gozo para mí poder estar aquí y poder compartir un poquito con ustedes las bendiciones que Dios me ha dado. Amén. Gracias, hermana. Cuéntenos la trayectoria. Hoy hablamos en radio la trayectoria que tiene hasta este año 2015, que son 33 años del ministerio. Algunos ministerios han caducado a medio camino, se han detenido y han dicho, ya no sigo, ¿verdad? Han colgado sus arpas, han colgado sus guitarras y han dicho, de aquí a ya no sigo, ¿verdad? Ya no se siguen inspirando en la alabanza. Pero cuando usted nos cuenta que el Señor la usa y usted canta desde la edad de 5 años. ¿Verdad? Amén, sí. Yo nací en un hogar cristiano. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Y, por supuesto, mi papá cantaba. Mi papá tocaba guitarra. Ese fue la mayor inspiración de mi vida fue mi papá, de oírlo cantar con su guitarra, acompañándose a sus cantos. Siempre yo me enfoqué en quererlo hacer y también tocar un instrumento, que es lo que hago hasta ahora, tocar guitarra. Y a los 5 años yo empecé a cantar con mi hermanita mayor, como tú, hermana Sargueta, así nos llamamos. Y el Señor nos bendijo mucho. Yo deseaba un ministerio. Dios sabe que yo no quería quedarme en cuatro paredes. Yo quería salir y exteriorizar lo que Dios nos había dado. Y Dios preparó un hombre que se llamó Santos Abraham Castaneda, que integró el tubo Libro de los Libros. Y siempre eran los que cantaban en los eventos grandes, en el estadio. Recuerdo una campaña con el hermano Jorge Rasky, aquí en el Oscar de Quiteño de Santa Ana. Y prácticamente fue allí como un reencuentro con él para, ya yo era una señorita. Y esa campaña yo la recuerdo con mucha nostalgia y con mucho amor. Porque fue la campaña prácticamente que nos unió para empezar un noviazgo. Y de allí, pues, 10 meses más tarde, yo me estaba uniendo en matrimonio. ¡Qué bueno! Entonces, sí, yo le canto al Señor desde muy pequeña. Y fue desde entonces que prácticamente el ministerio empezó. Amén, amén. Después del hermano Abraham, pertenecer al dúo Libros, de los Libros, cuando se casa con Marina Alguerta, de Castaneda, ahora conocida como Marina Castaneda, integran el dúo Esposo Castaneda. Esposo Castaneda. Del dúo Esposo Castaneda, ¿cuántos volúmenes grabados? Quedaron 11 producciones. 11 producciones. 11 producciones como dúo. Por supuesto, siempre incluíamos, porque les conté un poquito del ministerio de Rebeca, que empezó a los dos añitos. Pues sería, fue parte de nosotros, esa niña nos acompañó en todas las actividades, incluso este parque de Texas y de este estigo, de cuántas veces esa niña se paró allí en una silla para ministrar al pueblo, por supuesto a los niños. Claro, claro. Y prácticamente nuestro ministerio, desde que inició, fue un ministerio familiar. Qué bendición. Amén. Qué bendición. A la fecha son 18 producciones. 18 producciones, sí. 18 producciones en las que van cantos, quizás la mayoría, inspirados. Sí, la mayoría de canciones, de hecho hay como 5 volúmenes donde prácticamente todas esas canciones, el Señor me las dio en mi juventud, o más bien en mi infancia. Sí, sí. Yo me comparo un poquito con David, ¿verdad? Porque David, su papá dice que lo mandaba al campo a cuidar las ovejas de su padre, y David allá tocaba el arpa. Amén. En mi caso, a mí me mandaban a dejar ganado, o a traer ganado, y en el trayecto de tiempo cuando yo iba, yo iba cantando, cuando regresaba yo venía cantando, y yo siempre andaba una libretita conmigo. Porque en ese trayecto de tiempo de ir, y de venir a los potreros, porque yo digo, esa fue mi formación. Sí. Yo escribía canciones, y ya, yo las venía cantando ya con letra y música. Fue una inspiración bien linda la que Dios me dio a temprana edad. Sí. Lo disfruté mucho, y esos cantos pues todavía siguen sonando para la gloria del Señor. Sí, sí. Qué bendición. Algunos de los cantos que se recuerden de los primeros, por ahí que el Señor le concedió. Sí. Amén. Está al Rey de Gloria, y también el canto bueno es alabarte de Jehová, dime amigo, a ti alce mis ojos. Muchas canciones, hermano, que pudiéramos enumerar, son muchas, que llevan un sentimiento muy bonito, algo bien lindo que el Señor me daba a través del Espíritu Santo. Yo pude disfrutar eso, y entiendo perfectamente qué es inspiración. Entiendo porque cuando es una inspiración, usted toma un lápiz, o un lapicero en una libreta, usted escribe, y con la misma usted tiene la música. Amén. Y a veces cantos que durante la mañana yo los había recibido, y en la noche yo los estaba cantando en la iglesia. Esa es inspiración. Esa es inspiración. Esa es, sí. No, claro. Tengo en mis manos algunos de las producciones. La producción número 18, que es la última, ¿verdad? La última producción que lleva por nombre, por amor. De tu nombre. De tu nombre, ¿verdad? Es una producción que, bueno, se compone de doce temas. El primero, de Rodillas, y el último, Te Misericordia. De estos doce temas, siempre hay un canto, hay una canción, ¿verdad? Que impacta. Que impacta, que llena de sentimientos, de recuerdos, ¿verdad? De la, siendo la última producción, de los cantos que impactó para poder hacer esa producción, ¿cuál ha sido de los doce cantos? Bueno, yo podría decir que la primera, de Rodillas, de Rodillas es un canto que, que, que bendice mi vida, que impactó mi vida, al igual que el tema de la producción, que es por amor de tu nombre. Son dos temas que, que yo tuve una lucha, como quien dice, ¿cuál de los dos usar como tema para la producción? En sí, incluso ha habido gente que me dice, ¿por qué no usó de Rodillas? Porque es el canto que yo más canto. Pero en sí, el tema que impactó mucho mi vida es el, por amor de tu nombre, incluso al ingeniero de sonido cuando yo estaba grabando, él me hizo sentir que en sí ese canto había un sentimiento profundo, y que incluso cuando yo lo estaba grabando, yo le, lo compartí ahora en la radio. Fue un canto de los que me causó tanto sentimiento, y no sé, como parecía, como si no podía salirme la canción, la cantaba una, y otra, y otra vez, y, y, y no terminaba. Y al lado que el ingeniero de estudio me decía, sigamos con otra, porque parece que, que se está dañando mucho la garganta en la misma canción, y yo no la podía sacar. Hasta que logré terminarla. Y, y no solamente llevo un sentimiento, sino un juego de voces que no fue tan fácil hacerlo, gracias a Dios, es que yo misma me estoy haciendo la segunda voz en ese canto. Y, y es algo lindo, que todavía cuando yo canto esa canción me impacta. Cuando yo la escucho, dicho sea de paso, porque no la canto casi, casi nunca la interpreto, pero cuando yo la escucho me impacta mucho mi vida. Qué bueno, qué bueno. Sí, ese es de la, la última producción, y, bueno, tiene doce temas, ¿verdad?, doce temas, en lo que incluye el primer tema de Rodillas, ¿verdad?, que es una inspiración, realmente lo que lleva por nombre de Rodillas. Siempre, cuando estamos ante la presencia del Señor, siempre hay una inspiración fresca. Amén. Que nos impulsa a, a poder escribir, y eso, escrito bajo la presencia y ilusión del Espíritu Santo, provoca una nostalgia espiritual, que siempre, como usted dice, cuando la escucha, hay algo que remueve, ¿verdad? Sí, así es. Y renueva, ¿verdad?, nuestro espíritu. Nuestro espíritu, amén. Otro de los, de los, de las producciones, también tengo acá, totalmente ranchero. Sí, sí, prácticamente en sí el disco tiene la fachada de, de mariachi, pero la primera canción es una balada, muy suave, muy linda, es un, ese, netamente los, las seis canciones que, que, que va a incluir en este álbum, son seis canciones que Dios me regaló, porque ese es mi testimonio. Entonces, el tema dice, razones para cantarte. Entonces, cada canto lleva un, una faceta de mi vida, y, impacta, impacta mucho a las familias, porque hay una canción que se llama Mis hijos y yo, que la estoy haciendo con mis cuatro hijos, que Dios me dio. Y, y, ha sido uno de los éxitos que yo he tenido con ese canto, Mis hijos y yo, eh, porque ver una familia completa, y, más que todo, en mi caso, una madre sola. Sí, sí, sí. Eh, criando mis cuatro criaturas, entonces, como que impacta, porque, ¿cuántas mamás, cómo, cómo no quisieran ver a sus hijos en la iglesia? ¿Cómo no quisieran ver a sus hijos ministrando? Y, y yo soy un testimonio de ello, porque lo logré, con el Señor lo logré. Sí. Logré crecer a mis cuatro hijos, formarlos en el Evangelio, entonces, cuando hacemos esa canción, cuando la hicimos en ese disco, mis niños eran pequeñitos. Ahora, mis hijos, ya tengo dos hijos casados, y dos solteros de, de 20 y 22 años, los últimos. Y, cuando yo me veo con esos cuatro muchachos a mi lado, haciendo esa canción, cómo impacta a la gente y a las demás familias, porque han visto crecer a mis hijos, porque me vieron desde, los vieron desde chiquititos, crecer en el ministerio, y verlos ahora de grandes, pues, es un testimonio de verdad. Claro, claro. Es un gran testimonio, y a la vez, es un llamado a la familia. Amén. Para que podamos guiar y criar a nuestros hijos en el Evangelio, el mejor legado que nosotros podemos tener, la mejor herencia, es la palabra de Dios, el caminar, ¿verdad? Así es. En el camino del Señor. Dentro de los ocho cantos que compone la producción, mis hijos y yo, dice que es parte de lo que puede hablar la producción, ¿verdad? Sí. Así que le invitamos a que ustedes, ¿verdad? Siempre también, este, estos, todas las producciones van a quedar en Radio Texas, como le puede también pedir a Radio Rock Eterna, que ya están también colocados ahí, y Radio Ebenezer 96.5 FM en Metapan, pero usted puede solicitarla, de verdad que es una, es una bendición. Pero tenemos también la producción número 13, En Memoria de Ti, y yo creo que esta ha marcado el corazón, la vida, no solamente quizás de una persona, sino de una familia, pero en memoria de ti, lleva un canto muy especial y dedicado, que es en memoria de mi esposo, ¿verdad? La hermana, la hermana Marina nos testificaba que cuando ella inicia el ministerio, quien le presenta la plataforma, ¿verdad? Para este ministerio es el esposo, ¿verdad? Y ella hacía al principio. Ahora, ¿cómo fueron esos 15 años, 13 años? 15 años. 15 años de dúo que permanecieron echándole ganas. Amén. Sí, fueron muy duros, muy difíciles. Al principio, para nosotros, éramos matrimonios jóvenes, joven. Yo tenía 17 años y mi esposo, pues, me llevaba 10 años, él tenía 26 años. Y empezamos como dúo. Nuestro patrio fue Guatemala, porque fue en Guatemala como iniciamos como ministerio. No fue fácil, porque la adaptación, primero como matrimonio, y luego como ministerio, pero como dio con todos, dos personas que amábamos la música, que amábamos el canto, que amábamos a Dios, que es lo más importante. Y no fue fácil empezar de la análisis, puedo decir de cero. Mi esposo y yo empezamos de cero. Y nos empezamos a levantar. Dios nos bendijo mucho, porque por ser un matrimonio joven, impactábamos a las iglesias donde íbamos a ministrar. Impactábamos. Y sobre todo escuchar, porque los cantos que interpretábamos con mi esposo, era la música que Dios me había dado cuando yo era una niña, cuando yo era una jovencita. Entonces, esos fueron los primeros dos volúmenes, el volumen 1 y 2, que mi esposo tomó esos cantos e hicimos arreglitos para interpretarlos. Entonces, la gente, pues, aceptó con agrado la música original, música auténtica de tu esposo Castaneda. Y Dios nos bendijo mucho, porque nosotros salíamos a muchos lugares ministrando desde el lunes a domingo. Era un trabajo a tiempo completo. Nosotros estuvimos siempre a tiempo completo con mi esposo. Y Dios nos bendijo mucho, porque luego nace Rebeca, que fue la niña que, yo siempre digo, esa niña me acompañó, me ha acompañado hasta ahora. Es la niña que más resalta en casi todas las producciones, la que me está haciendo segunda voz. Y Dios la bendijo mucho desde niña a Rebeca, que Dios la bendiga. Fruto de ella yo estoy aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que Dios la bendiga. Qué bueno, qué bueno. Mis cuatro hijos han sido una bendición. Pues, ahora yo canto más con la soltera, porque ya Rebeca tiene tres niños que en ningún momento son obstáculos los hijos, pero se requiere de mucha atención. Y al dar tres niños no es fácil. Sí, sí. Entonces, salgo más con la soltera que con la casada. Pero en sí, Rebequita fue una niña que pagó el precio desde muy pequeña acompañándonos y sufriendo muchas dificultades también. Sí, sí. Ya me imagino. También llevan marcas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente. Y cuando se forman de esa manera, como que despierta un amor, una pasión para el Señor. Nadie puede apartarnos. Y es algo bonito porque oír a Rebeca o a Esli, que fueron los que más sufrieron en el ministerio, cuando yo los escucho hablar a ellos y digo, guau, de verdad, mis hijos pagaron el precio. Después de sufrir tanta intemperie, hermanos, que yo le digo a Rebeca, ahora que la vemos en su Mercedes Benz, yo le digo, hija, ¿te acordás cuando andabas en caballos? Y dice, mamá, de verdad. Porque mis hijos solteros a veces dicen, pero ustedes son los que mejores carros andan ahora. Pero fuimos los que pagamos el precio cuando éramos niños y sufrimos mucho al lado de mi papá y de mi mamá. Y ahora que ellos ya gozan de una... Bueno, gracias al Señor por el estado económico que ha mejorado mucho, gracias a Dios, para ellos. Ahora pues ellos dicen, tenemos de qué contarles también, de dónde venimos y todo lo que sufrimos. Sí, sí. No, y claro, hay pocas diferencias del Mercedes, ven al caballo, al Mercedes lo llaman, ven, y al caballo lo montan, ¿verdad? Sí, claro. Pero qué bendición. Todo eso compartir dentro de la familia, los momentos, porque no todos los momentos son de alegría. También hay momentos de tristeza y se comparten, ¿verdad? Sí, sí, se pasan. Bueno, en mi caso, los pesares que yo sufrí, la pérdida de mi mamá, a los dos años mi papá, y antes de seis meses, mi esposo. Para mí, levantarme de esos pesares no fue fácil, pero que en todo eso entendí que Dios me amaba. Claro. Y que entendí que el llamamiento era de Dios y el trato era conmigo. Claro. Porque yo compartía sobre las negativas. Mucha gente se me acercó a decirme, el ministerio es de su esposo. Quédese quieta, tiene cuatro hijos, cuide sus hijos. Porque para la gente piensan que esto de andar en el ministerio es como de gente vaga, de gente que no quiere trabajar, de gente que... No, no, no. Si ustedes supieran lo que demanda un ministerio, que estas ojeras que nos ven son ojeras de verdad de desvelos, a veces de falta de conciliación del sueño por estar pensados en los compromisos que tenemos el día siguiente. Y desvelos a veces porque vamos a eventos donde nunca llegamos a la hora de dormir, que siempre llegamos a la madrugada. Yo pasé por años con mi esposo a veces llegando después de las tres de la mañana de lugares lejos, que llevábamos sonido, que llevábamos el vehículo bien cargado. A veces nos cogían tormentas fuertes. Entonces yo digo, esto también es de sacrificio, de mucho amor, de tener mucha pasión por lo que se hace y sobre todo amor por las almas. Porque el ministerio de la música, yo siempre lo he visto así, como preparar el terreno del predicador. Nosotros somos los que presentamos al pueblo en alabanza hacia Dios, preparamos el terreno para cuando el mensaje viene, todo esté listo para oír la voz de Dios. Amén. Eso es así. Es la preparación donde se remoja la tierra para la buena semilla. Amén. ¿Verdad? Para, ya está lista para la siembra. Y todo esto, ¿verdad? En memoria de ti es el, la producción número 13. Eh, que yo creo que en cada producción hay un poco de algo especial, ¿verdad? Claro, sí, claro. Y creo que para llegar a las 18 producciones, pues se ha trabajado mucho. Fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? Esperando de que, bueno, mana marina que Dios la siga usando con su familia. Amén. Y Texitepeque la ama, ¿verdad? Gracias. Y le esperamos siempre, ¿verdad? Cada vez que venga a El Salvador, ¿verdad? Se recuerde Texitepeque. Claro que sí. Y pase por aquí, por el canal y por la radio. Así que, vamos a ir ya finalizando. Recuerde, tenemos nada más tres volúmenes acá de mi hermana Marina Castaneda. Hay 18 producciones, ¿verdad? Esperamos tener todos los cantos en radio para que usted pueda solicitarlo y también, ¿verdad? No solamente en el audio, que pronto también podrámos tener videos para poderlos tener en nuestro canal. Así es que, muchas gracias. Quiero ya ir finalizando, no sin antes ceder la palabra a nuestra hermana Marina para despedirse de la fiel audiencia, teleaudiencia de Canal 7. Amén. Un mensaje para las familias. Sirvan al Señor. No se den por vencida a las madres que están solas, solteras, divorciadas, viudas. No estamos solas. Y sí podemos salir adelante con nuestros hijos. Sí podemos criarlos en el Evangelio. Sí podemos, las mujeres, salir adelante con el Señor. Todo es posible. Yo soy un testimonio de ello. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Hay que cuidar mucho de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo ya disfruto de tres nietos y me siento tan privilegiada, de verdad, de todas las bendiciones que Dios me ha dado. No se den por vencidas. Sigan adelante. Sirvan a Dios. Amen la vida. Amen y tengan pasión por lo que hacen. Sírvanle al Señor. Vivan para Dios y esperen a Jesucristo porque muy pronto vendrá por su iglesia. Muchas gracias, hermana Marina. Para nosotros es un privilegio haberla tenido acá y disfrutarla este momento, este día, a través de las radios. Que hemos estado, todavía nos falta una, todavía Radio Venecerra, Metapan. Pero ha sido un día muy, pero muy especial. Así es que gracias a la teleaudiencia por prestarnos ese momento, ¿verdad? De que quizás usted estaba como cómodo allí, estaba cómoda haciendo sus quehaceres, pero se tuvo un momento para poder estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo en el Señor y en la distancia. Programa Entrevista, hasta su hogar. Siga en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Siga en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Siga en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Gracias.